¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar la solemnidad de María en su inmaculada concepción. María es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira a ser, de lo que la Iglesia, toda ella, un día será. La esposa del Señor, esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, vestida con traje de triunfo, cubierta con túnica de victoria, enjollada como una novia. Recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Celebramos la solenidad de la Inmaculada Concesión de la Virgen María, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena noticia al mundo entero. Por la salud y recuperación de todos los enfermos, de Silvia Roja, Coromoto, Mendoza y Margarita, por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por María Esperanza Gómez de Delgado, por Juana Nadale en el sexto día, por Carlos Bermúdez en el sexto día del novenario, por todas las almas del purgatorio, por Zahida Cárdenas en el séptimo día, perdón, en el séptimo mes de fallecida, por Eris Romero, por Anunciación de Orduz, Crudelia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Elsa y Lucy Roja, por Miguel Ángel y Sara Tibisay Villamizar, y por Kenny Bayona. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oremos, Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concesión de la Virgen María, preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, con senos por su maternal intercesión, vivir en tu presencia sin pecado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente ¿Por qué has hecho eso? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tú y la descendencia y la tuya Y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de morder su talón El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva Porque ella fue la madre de todos los vivientes Es palabra de Dios Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Cantemos al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel Cantemos al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos Por el amor y determinó porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo Palabra de Dios Que alabamos Señor Dichosa eres María, Madre del Salvador Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá Dichosa eres María, Madre del Salvador Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Luca En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba Que querría decir Semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la clava del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Palabra del Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ello El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Celebramos La solemnidad De la Inmaculada Concesión De la Virgen María Y todos tenemos que ser marianos Así como queremos a nuestra mamá Tenemos que querer a ti ¿A quién? A la Virgen María Y nosotros por eso la veneramos Por eso hacemos el rosario O algunas oraciones marianas Y es buena la comunicación con María Y ser comunicadores con nuestra Madre Santísima Es que tenemos ayudas también Ella intercede Que es más intercesora que ella Ante su Hijo Jesús Y por eso nosotros también Le veneramos Y hacemos las oraciones El Ave María La salve Bendita sea tu pureza El ángeles También Esas oraciones marianas Proclama mi alma La grandeza del Señor Todos son piropos A nuestra Madre Santísima Por eso la respetamos Por eso la veneramos Y hoy partimos Desde la primera lectura Del libro del Génesis Cómo entró el pecado en el mundo Por la desobediencia ¿De quiénes? De nuestros primeros padres La desobediencia Es un pecado Y a partir de ese pecado Todos nacemos con el pecado original Pero gracia O la gracia que hemos recibido del bautismo Nos hacemos Hijo de Dios Y a partir de ahí Pertenecemos a esa herencia De ser santo Eso es lo que nos enseña hoy Esta primera lectura Por eso Dice la palabra Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Es a partir de esa desobediencia El demonio que se disfraza De muchas maneras Y en este momento De esta imaginación de la serpiente Y por eso tenemos que estar alerta Por eso tenemos que estar despiertos Y pedirle a ella La gracia necesaria Para no caer en pecado Por eso hoy la iglesia celebra Este dogma De la Inmaculada Concesión Porque nuestra Madre Santísima No cometió ningún pecado Por eso decíamos hoy Sin pecado Original Fue pura Y es la purísima Hoy en el Salmo Hemos dicho Cantemos al Señor Un canto nuevo Porque ha hecho maravilla Y el Señor sigue siendo maravilla En sus hijos Y el proclama Mi alma Que es un canto de María También dice De las maravillas Que Dios ha hecho en ella Y las maravillas Que Dios sigue haciendo No solamente En su mamá Sino también En cada uno De sus hijos Y hoy el Salmo Nos decía El Señor Ha dado a conocer Su victoria Y ha revelado A las naciones Su justicia Una vez Ha demostrado Dios Su amor Y su lealtad Hacia Israel El amor De Dios La fidelidad De Dios Es eterna Y por eso Nosotros tenemos Que ser Imitadores También De las virtudes De nuestra Madre Santísima En la segunda lectura De hoy Pablo a los Efesios En el capítulo Primero Se nos habla Que Dios Nos eligió En Cristo Antes De crear El mundo Antes De que Cada quien Naciera Dios tiene Un plan Destinado Eso es lo que dice San Pablo Y esa elección Que Dios hace En un matrimonio En un misionero En un padre De familia En un profesional O en un universitario Dios tiene Un plan Para cada persona Y ese plan No es porque Yo me lo ideé Sino que Ese plan Dios lo tiene Ya trazado Como dice Hoy la segunda lectura Desde antiguo Por eso Los planes De Dios No son Los nuestros Una cosa La que uno Piensa Y otra cosa Es la que Dios Dispone Hoy Hemos encontrado En el Santo Evangelio El anuncio Del ángel A nuestra Madre Santísima La Iglesia Celebra Esta Solenidad De la Inmaculada Concesión De la Santísima Virgen María Y no nos Aleja Del espíritu Que estamos Preparando Cuatro Cuatro Semanas De preparación Para ese Encuentro Del nacimiento Del niño Dios no nos Separa De ese Acontecimiento Sino más bien Nos acerca Y Lo esencial Es que En María En ella Dios preparó Una digna Morada Para su hijo Preservándola De toda Mancha De pecado Y enriqueciéndola Con la Plenitud De su Gracia Por eso El ángel Hoy invita En el Evangelio Y nos dice El ángel Alégrate Pues Es la Llena De gracia Y el Señor Está Con ella Tenemos Que alegrarnos Cuando recibimos Gracia Y cuando Recibimos Cada uno De los Sacramentos Por eso Hoy el relato Que hemos Escuchado Hoy en el Evangelio Es sobre La infancia De Jesús Donde nos Coloca El anuncio Del nacimiento De seis meses Después De que la Anciana Yester Isabel Concibirá A Juan El Bautista Entonces Nos narra Como una Virgen Acoge La buena Noticia De Dios Ella le Hace Espacio Al Señor En su Seno En su Vida En el Mundo En las Relaciones Y en la Historia Por eso El Dios Padre La favorece Y ese Hijo Que es Entrado En ella Con el Nombre De Jesús Es decir El Señor La palabra Jesús Significa El Señor Salva Y Es la Ficundidad Del Espíritu Santo A partir Del Bautismo Todos Recibimos El Espíritu Santo Luego Lo Confirmamos En el Sacramento De la Confirmación Y en Cada Sacramento Por eso El saludo Del enviado De Dios Que es el Ángel A María Y ese Ángel Se llama Gabriel Le describe Como una Mujer Favorecida Por Dios Y ella Tiene Motivo Para estar Alegre Esta Alegría Supone Una Intensidad De amor Que llega Al culme Que significa Intimidad Y comunión Con el Ser Amado Esto es lo que Nos habla hoy El Evangelio En este Anuncio Del Ángel A nuestra Madre Santísima Y termina El Evangelio Son palabras Del Evangelio Que nosotros También la podemos Aplicar En nuestra Vida Personal Yo soy La esclava Del Señor Cúmplase En mí Lo que Me has Dicho Ser Esclavo De Jesucristo Ser Los amados De Jesucristo Es lo que Nos enseña María Hoy En este Evangelio Del Anuncio Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria En el Espíritu Ahora Siempre Por los Siglos De los Siglos Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la Tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Ponzo Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó Entre los Muertos Se dio A los Cielos Y está Sentado A la Derecha De Dios Padre Desde 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 allí A De venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comunión De los Santos En el Perdón De los Pecados En la Resurrección De la Carne Y en la Vida Eterna Amén Oración De los Fieles Hermanos Oremos Al Señor Nuestro Padre Que eligió A María Con una Vocación Muy Especial Y la Hizo Bendita Entre las Mujeres Y Digámosle Todo Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por El Papa Los Obispos Y Los Sacerdotes Para Que Sin olvidarse De Su Elección En Cristo Y Siguiendo El Ejemplo De María Estén Disponibles Para Realizar El Proyecto Salvador Del Padre Roguemos Al Señor Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por Los Gobernantes Y Líderes Del Mundo Para Que Admirando La Capacidad De Entrega Y Servicio De La Virgen María Privilegien A Los Más Pobres Y A Los Marginados Roguemos Al Señor Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por Las Madres Las Esposas Y Viudas Que Tienen Gran Responsabilidad Al Educar A Sus Hijos Para Que Encuentren En María Un Ejemplo De Amor Sabiduría Y Prudencia Roguemos Al Señor Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por Nosotros Que Celebramos Con Gozo El Triunfo De Cristo En María Para Que Seamos Santos E Irreprochables Y Con Ella Podamos Decir Que Se Cumplan En Mí Tus Palabras Roguemos Al Señor Por Intercesión De María Escúchanos Señor Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Todos Los Que Nos Escuchan Por Radio Natividad Y Las Redes Sociales Por Las Que Personas Que Vienen Orar En La Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Por Las Intenciones De Todos Los Que Participan En El Santo Rosario Por La Paz De Israel En Jerusalén Por El Bienestar Y La Protección De Radio Natividad Para Que Siga Anunciando Y Proclamando La Buena Noticia Al Mundo Entero Por La Salud Y Recuperación De Todos Los Enfermos De Silvia Roja Coromoto Mendoza Y Margarita Roguemos Al Señor Por Nuestros Hermanos Difuntos Por El Padre Steven Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Por María Esperanza Gómez De Delgado Por Juana Nadal En El Sexto Día Del Novenario Carlos Bermude En El Sexto Día Del Novenario Todas Las Almas Del Purgatorio Saida Cárdenes Siete Mese De Fallecida Eris Romero Anunciación De Orduz Crudelia García De Blanco Luis Emilio Blanco Elsa Y Lucy Roja Miguel Ángel Izara Tibizay Y Kenis Bayona Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Juntos a María Venimos a ofrecer Pan y vino Amén 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 Haciendo Que ocurra el milagro Señor Haciendo Que ocurra el milagro Otra vez Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Mundo a los hombres Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Mundo a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Orar hermano Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor El sacrificio de salvación Que vamos a ofrecerte En esta festividad De la Santísima Virgen María A la que de su concepción Preservaste de todo pecado Y por su intercesión Concéanos el perdón De todas nuestras culpas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque preservaste A la Virgen María De toda mancha De pecado original Para que Enriquecida Con la plenitud De tu gracia Fuese digna Madre de tu Hijo Imagen y comienzo De la Iglesia Que es la esposa De Cristo Llena de juventud Y de limpia Hermosura Purísima Tenía que ser Señor La Virgen Que nos dio Al Cordero Inocente Que quita El pecado Del mundo Purísima La que Entre todos Los hombres Es abogada De gracia Y ejemplo De santidad Por eso Unido a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente afectada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Amén 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cali De salvación Y te damos Gracia Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Padre Steven Monseñor Raúl Méndez Moncada María Esperanza Gómez Delgado Juana Nadale En el sexto día Del novenario Carlos Bermúdez En el sexto día Del novenario Todas las almas Al purgatorio Zahida Cárdena Eris Romero Anunciación De Orduz Cruz Delia García De Blanco Luis Emilio Blanco Elsa Y Lucy Roja Miguel Ángel Ilzara Tibisay Y Kenis Bayona Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Almítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceda La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Como hijos De Dios Intercambien ahora Un signo De comunión Fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que no Unidad Que no Unidad Que no Unidad Gracias. 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 Hace proezas con su brazo, expresa los soberbios y con todo el corazón, ensalza a los humildes, llena de bienes a los pobres, su promesa por siempre durará. Como dijo a nuestros padres, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas, en nosotros, grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre grande es su amor. Oh, 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 oh Amén. Nuestra Madre Santísima, a ella le vamos a cantar el Ave María pidiendo por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 El sacramento que recibimos, Señor Dios nuestro, repare en nosotros la herida del pecado, del cual preservaste singularmente a la Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Gracias, Señor. Amén. Tanto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me dujes, que me enseñes a rezar, hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía